cuando te dolía el estómago la toma más buena para la medicina y me dice la sí y me dice la que es bueno porque yo me empecé a desesperar porque porque tenía ganas de llorar y no podía llorar como y mire y me dice la el ajo es bueno porque dice que el juguito de ajo jugo de ajo pues sí, pero estamos hablando de que la catalella lo ha hecho la catalella ¿entendí? vea el procedimiento ¿quién le manda más de las dos? por lo menos la cate más o menos ha querido intentarlo ahorita con la amenaza por lo menos ha despertado un poquito con la amenaza la única que no quiere es la cate es que vos podés estar más duchada guau chivo y fíjense que le aseguro que ayer que dije yo que iba a ver inútil no dijo nada ni siquiera preguntó ni nada como los otros días que lo que le he hecho es que prácticamente no dice nada y ni siquiera aparece porque vieron el procedimiento ¿sabes cuál es el problema? pelo de chucho yo los he agarrado así ve si no me dejan de paga era de pago si es como que usted pase en las manos aquí como la paleta que me comió que aquí en el que han trabado en el ambiente pelo de chucho me ha quedado ahorita acabo de pasar yo y el Juan supuestamente la mi cama le había dicho de que echara el pollo y lo que despedía de la espinita que lo quitara y hoy ya ahorita le está quitando toda la espinita ¿a quién? a Juan ¿a quién le dijo? y ya tiene todo el volado así a saber por lo que está dando en la espuma ¿a qué le digo a la megana eso? no, eso más antes pues sí, antes que empezara pero igual se tenía que echar el tomate la cebolla y que estuviera la espuma que el ego no le quita y al hecho todo esto todo esto y ahorita le está quitando todo esto pero pero ¿por qué está sufriendo todo el maripo básico? es que si se sufría se puede sofreír ¿por qué? porque todo eso que estaba echándole ahí con los vegetales y la marina porque está usando la marina agarra buen sabor es la de él es natural acordate entonces la de él no lleva lo que vos tuviste la ventaja de usar consomé crema de marisco la crema natural si es crema también entonces todo eso es un sabor adicional que la crema de marisco ya se haga mariscada y la crema y la crema que es buena también entonces ya sabores que ya vienen hechos prácticamente que vos se los sumas a la base de eso es como hacer una sopa de gallina con sopa magui ya la sopa magui o de pollo ajá ya vienen los sabores prácticamente ya prácticamente lo que hace es sumar a lo tuyo entonces ajá él quien henry si hasta con pelo lo que el viento ustedes si lo lavan primero no nada nada así como la agarró te aseguro no la heidi la que va a probar todo eso ah bueno que en el caso en el caso ahí la de sapo la de paterna y voy a probar la de pey nomás ¿sabes por qué está haciendo? hey cataleya vos como va como va sugar vamos a ver el agua el agua del pollo no la ha agotado y eso no se vota para hacer la sacada quien 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 no la ha agotado ¿qué está haciendo ese otro día? un poco de tortilla va a ser viendo va a ser grabando ahorita la de paterna y viendo el proceso de los fútbol no se haga no se haga no se haga no se haga no está muy dura ah está aguadita ah pues meterla aquí para que con la refri se dura un poquito con el congelador y eso lo trajiste de allá ahorita que fueron ahorita que fueron al super a ti pero es que se me pura agua líquido el líquido ya que va a sonar a ver que es vamos a ver esperame vamos a ir por paso espere arriba pero hay que acordarse por fa o si no no se de donde la de abajo que onda como estamos aquí tranqui tranqui ok amiga hola amiga como es que amiga va bien paterno si este va a ser el primer uno primer lugar se ve super rico pruébala yo le recomiendo primer lugar creo yo que va a ser un poquito porque me gusta la textura y el color la calidad se nota vamos a agarrar de abajo para donde está el sabor esta sopa si se me antoja si para mi que va a ser yo decía que era la de pay y la única que iba a probar pero ya se me antojo esta ajá bueno pero da la sopa si esta buena mmm no 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 esto esta de verdad si esta buena va ahí mmm y apenas están estos hilos y lo que estaba haciendo estas 5 horas pero tanto tiempo para eso es que así como es de paciente pero hilo es que esto era para ahora la sopa pero mira a ver si apenas la vas metiendo al fuego papá y a que hora crees que va a estar esto pues oírtelo pues ahí apenas va metiendo la gallina tenemos desde que hora empezaron bien hilo apenas ahorita la va poniendo al fuego bueno andan de metido ahí yendo de que hora si en un ratito papá y al final como no no pude ver yo que lo que hiciste como pelaste los frijoles oírtelo yo vine a ver y los lavo como maíz ajá pero ya le voy a botar no la tocas vos o la toco yo no mira la tocan la tocan la tocan la tocan la tocan la tocan no mira que estaba aquí acaba de venir vengo yo estaba él aquí moviendo y le hace que rico de ser no 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 ni él dijo vuela que ya rica pruébala pruébala yo ni la quiero a todas si acaso ya animado campana 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 espere quiero ver antes de lento por lo menos por lo menos por lo menos estaba un poquito activa la dicha ya tuvo un poquito de miedo se quiere activar si le daba si le das nombre honor a cuando viniste tienes que reactivarte si acordate de todas las palabras que dijiste vos cuando llegaste proba eso ahí y no la picha la picha es el plato más rico que va a haber y vamos vamos paleta para que le quita el sabor está rico que le quita a oler a oler gracias campana 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 y después no me gusta no me gusta eso después no va a ver después oye después no va a ver después Después no va a ver Miren bicha Esto la verdad que está siendo un desastre Pero desastre Yo estoy preocupada Mira, ¿sabes por qué no estoy preocupada? Por lo que vas a probar Mira, este no es el chuchucuyo No va Mira, la mía estaba hecha leña Pero es pellejo Es pellejo Y aparte de eso sentiste la chuchuilla de pollo La sentiste por la chuchuilla de pollo Aparte que tiene más sabor artificial Que a saber que esa babusada Como que la he llenado Iba que la he hecho como en cuadrito La he cortado demasiado pequeña Ya el solcito Es que la vaya sumito Si no le iba a poner el pan alito Y me dijo Ve lo que cuenta el chiste Dele, venga La vaca Llega La vaca Y le dice Lavar la licuadora Y le dice Y le dice Y lavar la boca Y le dice Y le di a pasar a la tía Y le dice Dale a la tía Y le dice Que te la laves ¿Qué quieres? A ver Y le dice Y le dice Y le dice